¿Qué tal mis camaradas de YouTube? Aquí estamos otra vez con otro nuevo video En esta ocasión les traigo un video un poquito especial Como ya habrán visto en el título, pues me topé con unos hackers Realmente me topé con unos hackers y pues quería subir algo de esto Porque pues para analizar lo que pues está pasando ya últimamente con el juego este de Black Ops 2 Ya lo están dejando para la rastra, ya lo están abandonando mucho los creadores O yo no sé quién jodidos es el que está encargado de todo esto, de banear a estas personas Pero yo creo que deberían de ponerse a trabajar En esta ocasión me tocó jugar contra estos tipos y dije bueno Estaba yo con mi mentalidad nuclear a la moda, ahí voy mentalidad nuclear, mentalidad nuclear Y como ya habrán visto en la segunda creo que voy a matar a alguien Voy a matar al segundo y pues al vato no le entran las balas, no le entran las balas Y yo pues le eché realmente la culpa a la conexión Porque yo tenía como dos barritas y de repente tres y de repente una Entonces dije bueno ha de ser la conexión pero pues tal vez me saque algo bueno Ya que no se miraban muy muy acá en el lobby No tenían muy buen KD, no tenían muy buena Dije bueno a lo mejor pues sale algo Y ya que empecé a jugar contra ellos miren nada más como andan volando Como es imposible de matarlos Y cuando pues me fui al modo teatro realmente pues las partidas que yo he estado subiendo son del modo teatro Fui al modo teatro y miré a estas personas que estaban como con un menú Medio rarito en menú Estaban seleccionando pues todo lo que pueden hacer Yo estuve mirando, analizándolo y estaban Pues pueden hacer prácticamente todo Activaban un tipo de modo aimbot Un tipo de modo dios también que eran invencibles Podían ser invisibles Podían volar Este, el aimbot ese Donde quiera que disparaban Era segurito que le atinaban a alguien Creo que hasta en la cabeza estaban atinando Ahí están viendo ya los nombres de los hackers Están viendo ya el menú del que les estaba hablando Y lo que pueden hacer realmente es impresionante No, no, no tiene nombre O sea yo no entiendo como pueden banear a otras gentes Que realmente ni la deben ni la temen Como a un amigo que acaban de banear hace poquito que se llama Alexandra Lo banearon tan simplemente porque entró a un lobby donde estaban estos chavos Estaban, pues no estos sino otros chavos que pues yo creo que me imagino que hacen lo mismo Entró a la partida de ellos Y creo que también le tocó el menú O no estoy seguro si él era el equipo contrario No estoy seguro Y también le tocó baneada ¿Por qué? Nada más porque le tocó la mala suerte de entrar a una partida de estas Entonces imaginen ustedes Nos vamos a estar topando con esta gente cada rato Pues nos van a banear a todos Y ellos tranquilamente jugando Este, creando cuentas nuevas Creo que también el gold lo pueden hacer Infinitamente sin necesidad de pagar Me estaba platicando nada menos este Mikis De hecho lo tengo agregado por ahí en el canal de mis compadres Por ahí si se quieren echar una vueltita Me estaba comentando él que sabe un poquito más de esto Porque ya le han tocado varias experiencias De que se ha metido Creo que agregó a uno de estos chavos De estos que están aquí viendo ahorita en la partida Lo agregó Y se dedican a hacer prácticamente este tipo de cosas Solamente lo agregó y estuvo platicando con él Y creo que tenían programado para jugar este mismo sábado De hecho yo estoy comentando el video El mismo sábado que habían quedado con él De jugar con él Pero pues yo prácticamente yo le dije Pues no sé allá él si quiere jugar con ellos Pues los van a banear Los van a banear Y ellos se van a volver a hacer otra cuenta Y van a crear una cuenta con gold No sé yo cómo tengan ellos su modo de juego Pero esto no es un modo de juego Realmente vamos a recapacitar A quién le va a gustar ¿Qué pueden hacer con esto? ¿Lo van a subir? No creo que lo vayan a subir Y si lo suben Pues no manchen el caos total Para todos los jugadores Porque pues todos los chavitos Van a andar haciendo esta mamada Y realmente pues no Como dicen los españoles No mola No mola para nada Porque ya nadie va a querer jugar este juego O lo van a echar a perder El Black Ops 1 era un juegazazazo Y hasta la fecha sigue siendo un juegazazazo Sino que pues por lo mismo ya No lo juego yo por los hackers De que muchas partidas que me metía yo Me topaba combatos que eran que invisibles Indestructibles Y pues realmente yo le pierdo el sentido a los juegos Ya cuando empiezan a meter toda esta bola de mamones Porque son lo que son mamones Y pues bueno ahí lo dejo a su criterio Por favor comenten Y denle like al video Que realmente pues Yo para sacarme los gameplays Yo si me han dado unos dolores de cabeza Y disculpen de que no haya subido tanto video últimamente Pero pues he andado un poquito ocupado Ya les traigo este Y ya les subiré otro logo luego Tengo por ahí unos 3, 4 juegos ya grabadillos Que ahí se los voy a ir subiendo poco a poco Por favor pues apoyen con las reproducciones Con los likes Y pues nos vemos hasta la próxima Ok bye 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 Gracias por ver el video.